CETIS Universidad CETIS Universidad nació por la iniciativa de un grupo de empresarios bajacalifornianos quienes desde 1961 auspician a esta gran institución, la cual ha estado vinculada con la solución de problemas económicos de esta región. CETIS Universidad honra el esfuerzo de los empresarios que le dieron origen. Su propósito, formar los mejores profesionistas con un perfil acorde a las exigencias del mercado internacional. Es nuestro interés seguir fortaleciendo estas relaciones para formar profesionistas del más alto nivel, los cuales contribuyan a crear organizaciones más competitivas. Yo creo que el empresario, los profesionistas en Baja California, tenemos que apoyar la educación, ya lo dije, la vinculación escuela-empresa, porque si nuestros muchachos van a salir y no han tenido ningún contacto con el medioambiente laboral, tenemos que romper muchas cosas, muchos paradigmas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apoyar al CETIS, apoyar la educación, involucrarse. Es propósito del Comité de Vinculación del CETIS contribuir en la formación de profesionistas con el perfil que demandan las organizaciones para competir en un mundo globalizado. El programa de vinculación promueve actividades como Visitas guiadas, escuela práctica de verano, servicio social, prácticas profesionales, cátedra empresarial, proyectos de aplicación, capacitación técnica, maestro huésped, convenios de vinculación. Por el tipo de industria que manejamos tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología y nos hemos apoyado en alumnos e instituciones como CETIS para poderlos llevar a cabo en un costo adecuado y cumpliendo dos funciones. Primero, lograr nuestro objetivo de desarrollar nuestra propia tecnología a un costo adecuado y por otro lado también cumplir con nuestro compromiso social de que una institución como en este caso CETIS pueda lograr de los profesionistas tener contacto real con los proyectos que se manejan en la vida profesional. Para llevar a cabo las actividades de vinculación, CETIS Universidad cuenta con la infraestructura y la tecnología necesaria para contribuir al desarrollo de mejores organizaciones y el de su comunidad. Centros de cómputo, laboratorios de ingeniería, espacios académicos, edificios, así como programas de educación continua, carreras profesionales y estudios de posgrado. Una de las mejores experiencias que tengo a lo largo de mi carrera aquí en CETIS es haber participado en uno de los proyectos con empresas que realiza el departamento de vinculación. Este proyecto me ayudó mucho a reafirmar el conocimiento que adquiero en las aulas aquí en la universidad y además de darme cuenta de la calidad de trabajo que se lleva a cabo en una empresa. Cabe destacar que este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo que las empresas y el departamento de vinculación nos brindan a nosotros los estudiantes. Por eso aprovecho para dar las gracias a ustedes, señores empresarios, por apoyar estos proyectos, pero principalmente por apoyar a los futuros profesionistas. Las crisis económicas reclaman el desarrollo de nuevo conocimiento y competencias para innovar y generar organizaciones más competitivas, en donde el talento humano es el artífice de toda transformación. Y solo será posible mediante la participación de empresarios y cámaras empresariales en el desarrollo de los nuevos profesionistas. He tenido la oportunidad de participar tanto en nuestras empresas como aportar un poco a la sociedad participando en organismos intermedios como el que en este momento tengo el honor de presidir, que es el Consejo Coordinador Empresarial. Y la carta de presentación de ser egresado del CETIS tiene un peso específico importante, lo que ayuda en participar como alumno en un programa de vinculación facilita el desempeño del muchacho, del joven, del profesionista una vez egresado y tiene repercusiones positivas muy importantes. Invito a los titulares, a los funcionarios de las empresas a que aporten un poco de su tiempo, del tiempo de trabajo y que den facilidades para que CETIS Universidad pueda desenvolver dentro de sus empresas los programas de vinculación. Beneficios de vinculación para la comunidad Disponibilidad de estudiantes bilingües para prácticas profesionales y servicio social Apoyo en la solución de problemas y en proyectos de innovación Acceso a infraestructura y tecnología para usos empresariales Consultoría para crear organizaciones más competitivas Participar en la formación de mejores profesionistas quienes en el futuro tomarán las grandes decisiones en las empresas y en el país CETIS es una de las fuerzas motoras de la ciudad de Tijuana positivas, nobles y que generan un gran dinamismo para nuestra sociedad Los jóvenes que salen de CETIS irrumpen en la sociedad impactándola con gran fuerza, con sus conocimientos y logrando grandes éxitos Sin CETIS, Tijuana sería otra Tijuana Hoy día no se concibe una sociedad donde la escuela esté separada de la empresa y de la sociedad Los empresarios debemos hacer un esfuerzo mayor cada día más para acercarnos también a la universidad para buscar jóvenes que participen en nuestros negocios que entiendan la necesidad de Tijuana que entiendan la vocación económica de la ciudad Sé parte del programa de vinculación del CETIS Preparemos juntos a las nuevas generaciones de jóvenes para crear el futuro deseado Transformemos Tijuana Transformemos Baja California Transformemos México CETIS Universidad Inspirando e innovando para la comunidad